Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Hoy un video super especial donde me van a maquillar y pues tengo acá una maquilladora profesional y modelo se las presento, se llama Marta, acá abajo en descripción te dejo el link de su Instagram, así que anda inmediatamente a seguirla y entre otras cosas estamos pensando en abrir un canal juntas ¿a ustedes qué les parecería? ella tiene algunas dudas, así que acá abajo en los comentarios vamos a convencerla de que lo haga ok, iniciamos entonces esta transformación y ya tal vez no me voy a ver como una muerta no me voy a ver como una muerta si es como una maquilladora profesional no me voy a ver como una muerta sin que no me voy a ver como una muerta y ya que estoy mirando bien, básicamente a mi gente y ya que estoy mirando creo que fue el mundo yo maí … y amor sounds sab me está maquillando como la reina de los dragones como un calés y 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